¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial En esta ocasión vamos a ver una gran, gran, gran canción Esto es Eye in the Sky de Alan Parsons Ya no los habían pedido en mi página de Facebook Espero que les guste Y les quiero recordar si necesitan O estaban deseando tener una aplicación Para poder aprender a tocar el piano Flowkey es la opción, se las voy a dejar aquí abajo las ligas Para que puedan visitar la página Checar todos los beneficios que tiene Y vamos a darle Gracias por ver el video Perfecto chavales vamos a ver Esta primera sección Que es el intro Con la melodía, el I, el hook, lo que quieran O como quieran llamarle Vamos a empezar con Do sostenido Re, Fa sostenido Si y La Esto va a ser conjunto de esta forma Dos veces Solo que la segunda vuelta Va a terminar en Sol Voy a hacerlo de nuevo Primera vuelta Primera vuelta Segunda En Sol Lo vamos a acompañar de un bajeo Que va a ser Si Y Sol Pueden hacerlo parejo O sea pueden dejar el bajo pegado O La otra opción es Ok Esto les va a dar el efecto del pad mute Que está haciendo la guitarra eléctrica Como ustedes quieran Déjenlo pegado el bajo O lo pueden ir alternando Una octava Si y Sol Perfecto Vamos a la segunda parte Que ya es el verso Vamos a comenzar Con un bajeo en Re Y vamos a hacer un acorde de La Y uno de Re Voy a ir Estarareando un poco la melodía Para saber en que parte vamos Y vamos a caer A un La Con novena Que va a ser de esta forma A un La Sus Dos Pero con bajo en Si Entonces hacemos La, Re, La, Re Esto con el bajo en Re Vamos a caer A el La Suspendido Y vamos a hacerlo así Y aquí agregamos Una parte de la melodía Con el mismo bajeo en Si Voy a hacerlo lentamente de nuevo La, Re, La Sus Dos Con bajo en Si Y luego de nuevo Y aquí entramos a una nueva parte Que esto es Sol Seis Este sería un Sol mayor normal Sol, Si, Re Lo que vamos a hacer es agregarle Una sexta que sería Mi Porque ya tenemos esta quinta de este lado Bajo en Sol, Re Primero y Quinto Sol, Si Y Mi que es la sexta Sol menor seis Lo que hice fue cambiar este Si Por este La Sostenido Caemos a un Si menor Esta es una inversión de Mi Mayor Pero con novena Este es este Fa sostenido Entonces vamos a tocar Sol sostenido Si Y Fa sostenido Y el bajeo en la octava de Mi Entonces vamos de nuevo Sol menor seis Dos Tres Si menor Mi nueve Caemos a Re Sol mayor Voy a hacerlo todo lentamente Desde la parte del Mi seis Sol menor seis Sol menor seis Si menor Mi nueve Re mayor Esta es una inversión Una segunda inversión Primera inversión de Re mayor Sol Y luego Re Ok Re, Sol, Re Esto se va a repetir dos veces Vamos a volver al verso Ok Entonces se va a repetir dos veces el verso Y vamos a entrar al coro Pero terminamos aquí en La fa se dice Re ¿Qué dice aquí? Lo mismo que hacemos en el verso La, Re, La, Re Con el bajo en Re Y luego hacemos aquí Una inversión de Fa sostenido menor Bajeo en la octava Otra vez más Caemos al Sol seis Y caemos a una nueva parte Que vamos a hacer La Y Si menor Como acordes La mayor Y Si menor Con bajo en Si Ok La, Si, La Con bajo en Si Y la siguiente vuelta es La con bajo en Sol Sol con bajo en Sol Y Sol max siete Lo que hice fue cambiar el Sol por el Fa sostenido Voy a ir recortando las secciones Para que podamos abarcar toda la canción Y La, Si, La, Si, La Si, La, Si, La La, Si, La, Si, La, Si, La, Si, La, Si, La Y la tenemos Perfecto chavales Espero que les haya gustado esta gran canción Ya saben que si quieren proponerme alguna otra Pueden visitarme aquí en Christopher Alba Oficial en Facebook Nos vemos en el siguiente video